Soto en estos momentos cuando se realiza la premiación del softball de estos Juegos Centroamericanos y el Caribe con Venezuela en lo más alto del podio. Nuestro país cumplió con una extraordinaria actuación donde se marcha invicto en un torneo bastante cerrado, sin embargo se consiguieron los resultados. Venezuela cumplió con el favoritismo, defensivamente el equipo se vio bastante bien, los lanzadores también cumplieron con su labor, no solo Ramón Jones, también Erick Urbaneja, quien es uno de los mejores zurdos del planeta y los resultados se dieron para nuestro país. El bateo oportuno también surgió, los resultados fueron bastante cerrados y es por eso que nuestro país hoy celebra una nueva medalla de oro igual que lo hicieron en la actuación de Mayagüez 2010. Este equipo, su campeón mundial y que también viene de quedar campeón en el torneo Panamericano que se realizó en Argentina, en el estado de Paraná. Venezuela en este momento recibe su medalla de oro, Cuba finaliza. Bueno amigos, imágenes de la premiación, hemos por supuesto perdido un poquito el audio de lo que ha sido este contacto tremendamente interesante, emocionante, con nuestro colega César Ruéndez, enviado especial de Venezolana Televisión a Veracruz, México. Esas son imágenes de lo que va a ser la premiación del softball masculino en el que Venezuela revalida su título de campeón. Esta es la cuarta ocasión consecutiva en la que Venezuela es medalla de oro en el softball masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Esas imágenes las estamos compartiendo en toda Venezuela en vivo desde México porque ha sido verdaderamente apoteósica la actuación de esta representación de nuestro softball. Y decimos apoteósica, no exageramos, a pesar de que al igual que ustedes sentimos una alegría tremenda, decimos que es apoteósica porque Venezuela tuvo siete salidas y en las siete salidas ganó, ganó de manera invicta la medalla de oro el equipo de Venezuela. Y además incluye unos himnos rum, este muchacho Ramón Jones, como también lo llaman de allá del Estado Zulia, precisamente ante un rival que en las líneas del softball ya ha ido creciendo esa rivalidad, precisamente ante la República Dominicana. Ramón Jones, ayer lo tienen por cierto, fue el muchacho que lanzó ese nojino rum. Entonces siete salidas, siete triunfos, un nojino rum incluido, hoy apenas le dieron tres guías a la selección de Venezuela y dejó pues, digamos, de manera contundente que esa medalla de oro no había manera de quitar.